Me desperté, imaginando que en mi cama te tenía Y me encabroné, cuando me di cuenta que te extraño todavía El tiempo ha pasado y yo sigo solo Pensando en ti, ya no me controlo Otra como tú, puede que no te usiga Es que yo no era así Fuiste tú la que me cambiaste No sé si ya me olvidaste A otro fil y me doy por ti Es que yo no era así Fuiste tú la que me cambiaste He tratado de reemplazarte A otro fil y me doy por ti Todavía me quedan cicatrices Y aún me duele pa' que te actualices Todavía mis amigos te maldicen Pero mi madre es la que te bendice Sabes que un santo no fui Diste un 100% y yo ni la mitad te, ni la mitad te No dije lo siento Vuelve que me arrepentí Yo me arrepentí Sabes que yo no soy de prender Que yo soy de lejitos con el humo Pero esta vez lo prendo por ti A ver si te olvido mientras fumo Pero yo no era así Fuiste tú la que me cambiaste No sé si ya me olvidaste A otro trago me doy por ti Mami, yo no era así Fuiste tú la que me cambiaste He tratado de reemplazarte A otro trago me doy por ti Y me desvelo pensando en ti Aunque yo sé que tú no Me llegan recuerdos de nuestros polvos Cada vez que fumo Y todavía me hacen falta Las esperanzas de que vuelva son altas Dime si ya botaste en las cartas Sigo extrañando como tú me besabas Cuando te sentabas en mi falda Tú me dejaste De tu vida me sacaste No acepto que te perdí Y me cambiaste Los sentimientos mataste Ahora otro feeling me doy por ti Que te quede bien claro M-M-M-M-M-A-P-E-D-Shake ¡Ok!